El día de hoy estaremos desarrollando un texto a partir de unas cartas escritas por el compañero José Carlos Mariátegui, las cuales, bueno, una tiene como nombre Carta al Grupo de México, una carta escrita el 16 de abril de 1928, la otra sería Acta de Constitución del Partido Socialista Peruano, escrita el 7 de octubre de 1928, la siguiente sería Carta Colectiva del Grupo de Lima, que fue escrita en junio de 1929, y por último, concluiríamos con las tesis de afiliación a la Tercera Internacional, escrita el 4 de marzo de 1930. Esto, bueno, lo estaremos desarrollando en este programa número 91, para eso está aquí el compañero Gabriel Cabrera, que nos irá introduciendo en lo que es el desarrollo y el debate de este programa. Además, bueno, tendremos aquí la compañera Arena, la compañera Sila Pascual, la compañera Gabriela Galaterol, mi persona Carlos Rodríguez, que estaremos, pues, prestos a sumarnos, pues, a este debate que desarrollaremos el día de hoy. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Gabriel Cabrera, para que en base a eso desarrolle ahí una contextualización y una introducción con respecto a estas interesantísimas cartas que desarrolló el camarada Mariategui. Bueno, gracias, camarada Carlos, y gracias a los camaradas de Cátedra por la invitación, una vez más. Bueno, sí, hay que un poco precisar de qué se trata estas cartas, ¿no? En primer lugar, estas cartas han salido editadas en la colección que el perro y la rana acaba de publicar de obras escogidas de José Carlos Mariategui, y que han sido publicadas en el tomo denominado Ideología y Política de Otros Escritos. Originalmente, la familia de Mariategui a su muerte agrupó en un libro también llamado Ideología y Política todos los escritos más políticos de Mariategui, doctrinarios de Mariategui. Y en esta edición que ha salido este año, o fines del año pasado, se ha reproducido esta selección que hicieron los hijos de Mariategui hace como 40 o 50 años o más, pero se le ha agregado otros textos más en esta edición que tienen que ver también con la posición política y el debate que hizo en el ámbito político José Carlos Mariategui. En ese sentido, se ha añadido este capítulo que tiene cuatro cartas fundamentales y que las cuatro versan alrededor de la polémica que desarrolló la mauta José Carlos Mariategui con la posición del APRA, o básicamente de Víctor Raúl Allá de la Torre, uno de los fundadores del APRA, que planteaba que en principio el APRA era un frente, pero que después se derivó a un partido. Bueno, y ya nosotros habíamos desarrollado anteriormente, si no me equivoco, este tema también cuando vimos el artículo de Mariategui, punto de vista antiimperialista, donde se da básicamente la polémica entre la posición marxista, revolucionaria, clasista, socialista, si se puede decir, comunista también, ante la posición, digamos, si se puede decir, de centro, o de izquierda socialdemócrata, que desarrolló desde los años 30 Víctor Raúl Allá de la Torre y que además ha significado toda una corriente dentro de la América Latina. Por supuesto que tiene que ver con corrientes también de otras partes del mundo. Entonces, en base a esa polémica entre el socialismo y la socialdemocracia, se desarrollan estas cuatro cartas, dos de ellas son correspondencias que se intercambiaron entre Víctor Raúl Allá de la Torre y su grupo que estaba en México y la gente de Lima, Lima-Perú, dentro de ellos Mariategui. Y además hay un texto que es el programa del partido, o el acta constitucional del comité promotor del Partido Socialista y la afiliación de la Tercera Internacional. Pero los cuatro documentos están muy relacionados porque están alrededor de ese debate. Antes de ir a un par de citas que tocaríamos fundamentalmente partiendo del documento en el acta de constitución del Partido Socialista Peruano, sería bueno tocar brevemente si nos puedes acercar a este problema que se plantea en la primera carta, en la Carta al Grupo de México, sobre un planteamiento que han hecho ellos, o sea, pasar el APRA, a constituir el APRA como de frente a partido. Y el problema que se da con eso, dado que el APRA de inicio era un frente policlasista y evidentemente las discusiones que se venían dando eran de la necesidad de constituir un partido con carácter de clase, por lo tanto el APRA no se podía constituir en un partido en ese contexto con un proyecto revolucionario. Sí, como decíamos hace un momento, Víctor Raúl y la Talla de la Torre junto con María Ategui fundan la Alianza Popular Revolucionaria Americana, eso también hablamos de ese programa pasado, que era un frente antiimperialista para ponerse a la injerencia norteamericana en América Latina y obviamente a sus lacayos nacionales que eran la burguesía y la casta aristocrática vinculada al imperialismo yanqui. Eso fue en los años 20 y era un frente que tenía, en su interior podía tener muchas agrupaciones, cada una de las cuales tenía su ideología o su posición política, digamos. Pero cuando Víctor Raúl y la Torre desterraba a México con otros compañeros más que estaban vinculados a él, de manera inconsulta ellos deciden constituir el Partido Nacionalista Peruano primero, luego Partido Aprista, que era el APRA convertirlo en partido. Y entonces en esta primera carta, por eso se llama Carta del Grupo de México, porque María Ategui, alarmado al enterarse de eso, manda una carta llamando la atención de que se estaba tomando una decisión de manera inconsulta con la gente de Lima. Y aquí María Ategui mucho habla de la forma criolla de hacer la política en América Latina. En este caso en el Perú, pero que es una forma que creo que es común a todos los países nuestros, que es la forma de la pequeña burguesía y de la burguesía latinoamericana de usar la demagogia para poder levantar organizaciones que no tienen una base real. Entonces, aquí María Ategui, por ejemplo, menciona que se había elaborado el segundo manifiesto del Comité Central del Partido Nacionalista Peruano, diciendo que eso se había conformado porque había una base en el Perú que apoyaba la posición de México, pero que eso fue falso. Eso demostró que era falso porque María Ategui consultó con las bases del APRA en el Perú y nadie estaba al tanto del asunto. Entonces, María Ategui critica esa forma de hacer el bluff, decía, de crear organismos ficticios en el aire para, finalmente, ¿qué era lo que se quería aquí? Se quería entrar a la lucha electoral, pero no como un medio, como una forma más de lucha, sino se vuelve ya un fin en sí mismo. Se empieza a volver un fin en sí mismo la lucha electoral para ganar espacios de poder. Y eso también tiene que ver con otra característica de la política criolla, que es el caudillismo. O sea, Víctor Raúl de la Torre se empieza a vislumbrar que Víctor Raúl de la Torre por encima de todo quiere que su imagen o su liderazgo destaque, sacrificando inclusive los principios que habían dado formar al APRA, a la alianza antiimperialista. Sí, bueno, Gabriel, yo quería, si se quiere, en función de ese bluff que hablaba María Tegui, hacer referencia, quizás una frase que él tiene acá en el texto, y nos dice que creo que nuestro movimiento no debe cifrar su éxito en engaños ni señuelos. La verdad es su fuerza, su única fuerza, su mejor fuerza. Pero también hace referencia a otros elementos que vemos que en América Latina se repite con mucha frecuencia. Y es el hecho de concebir al partido o el movimiento como un elemento fundamentalmente electoral. entonces esto esencialmente nos vincula con un tema que siempre está sobre el tapete que es el hecho de la democracia, ¿no? Porque cómo esa democracia representativa burguesa la asume desde el punto de vista electoral. Sí, es pertinente lo que tú dices. Ok, para agregarle un poquito me gustaría que profundizaras también en el tema de cuál es la visión o cómo caracteriza a Mariátegui el frente y el partido. Ciertamente él desarrolla en el texto como unos elementos puntuales en los cuales, bueno, define la característica de cada uno, pero yo creo que sería importante como profundizar y puntualizar que tú les expliques a todos los compañeros cuál, además de lo que te preguntó la compañera Elena, puntualizar en cuál es esa diferencia según Mariátegui entre un frente y un partido. Sí, bueno, vamos con la respuesta de la compañera y lo vamos con tu inquietud. Lo primero que tú dijiste, Mariátegui usa como argumento de que la principal fuerza del movimiento, en este caso de la alianza del APRA era la verdad, ¿no? La verdad y eso es una cosa que hay que desarrollarlo mucho. La fuerza de las organizaciones populares y revolucionarias no es el dinero, no es el poder, no es la vinculación a una élite o a una clase dominante sino es, no es el manejo de un gran aparato comunicacional con muchos recursos sino es justamente a diferencia de lo que es la política de la derecha es a partir de la verdad, de la realidad concreta y los problemas concretos de esa realidad para poder transformarla. Esa es la mejor propaganda y el mejor recurso que tiene una organización revolucionaria o un frente antiimperialista por ejemplo en este caso. Entonces eso implica una forma diferente de hacer política que está fuera alejada del caudillismo, alejada de la mentira, alejada de la ¿cómo se dice? o del bluff, ¿cómo se dice? o sea, de crear cosas en el aire, etcétera, de las cosas del espectacularismo y entonces María Tegui parte de esa concepción política para cuestionar lo que está ocurriendo con este grupo de México que como tú dices tiene muchas consecuencias y tiene mucho que ver con la forma de ver la democracia por ejemplo. Seguramente ustedes han hablado de eso también aquí mucho en el programa. ¿Qué significa la lucha electoral? La lucha electoral no es el fin de una organización revolucionaria, es una forma más de lucha que tiene unas funciones de acuerdo al contexto y todo. Pero lo que ha ocurrido no solamente en América Latina sino en el movimiento revolucionario a nivel mundial durante toda la época del capitalismo la era de lucha contra el capitalismo vamos a decirlo así es que los movimientos revolucionarios muchas veces han caído en la trampa del juego electoral y han terminado siendo comidos por esa lógica electoral y también digamos renunciando a sus principios a los objetivos de lucha primigenios y finales. Entonces él María Tegui ya percibe lo que ya sabía dar en Europa desde el fin del siglo XIX sobre todo en inicio del siglo XX con el movimiento socialista cuando en el contexto de la primera guerra mundial él ya lo percibe en este momento en América Latina con el peligro que tenía el APRA de convertirse en una organización netamente electoral cuando en ese momento recién las masas de trabajadores y campesinos en América Latina estaban empezando a tener organizaciones suyas propias a pensar con cabeza propia entonces el peligro era tan inminente que María Tegui alarmado escribe esta carta y hace esa argumentación entonces eso es por un lado por el otro lado el tema del partido y del frente lo que habíamos dicho hace un momento el frente es una organización que puede involucrar organizaciones políticas de diferente basamiento de clase en la lucha sobre todo contra el imperialismo en una región como América Latina y en este caso en el Perú que tiene un capitalismo dependiente que está oprimido digamos por el primer mundo lo que se le llama no solamente es factible sino es necesaria la alianza de los sectores obreros y campesinos con otros sectores oprimidos si se puede decir o perjudicados por el capital imperialista entonces en ese sentido se permite o sea un frente permite la alianza de partidos obreros con partidos de la pequeña burguesía inclusive sectores de la burguesía más digamos autónomos en ciertos momentos tácticamente pero obviamente eso no quiere decir que se diluyan las diferencias que hay de las organizaciones que están dentro de ese frente y además en el caso de los partidos revolucionarios digamos de clase los partidos marxistas el objetivo final es derrocar el poder político de la burguesía para implantar un sistema político que nos lleve al socialismo y posteriormente a una sociedad sin clases al comunismo entonces obviamente nosotros no podemos renunciar a esos principios por diluirnos convertir un frente en un partido eso es más o menos un poco a grosso modo la respuesta seguramente después lo vamos a seguir desarrollando eso ya nos nos acercaría un poquito a las citas que teníamos y queríamos leer del acta de constitución del partido socialista peruano ese documento de octubre de 1928 y hay tres puntos concretamente que me parecía interesante resaltar el primero leo así la organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista constituye el objeto de nuestro esfuerzo nuestra propaganda y la base de la lucha contra el imperialismo extranjero y la burguesía nacional aquí me parece interesante resaltar que digamos como sabemos el Che era mariateguista y María Tegui era guevarista podríamos decir o sea que comprenden que nuestro contexto el contexto latinoamericano la lucha debe ser que no puede haber una alianza en realidad con la burguesía nacional que en realidad ese concepto de burguesía nacional es un concepto demasiado precario y que el proyecto en cuanto a partido es un partido con un carácter puramente clasista ya sea directamente hacia una transición al socialismo sin alianzas con una supuesta burguesía nacional el segundo punto y luego comentas que también va digamos en contra de enunciados policlasistas en cuanto a partidos progresistas o revolucionarios dice así la lucha política exige la creación de un partido de clase en cuya formación y orientación se esforzará tenazmente por hacer prevalecer sus puntos de vista revolucionarios clasistas de acuerdo con las condiciones concretas actuales el petú el comité recurrirá a la constitución del partido socialista bueno si nos pudieses comentar un poquito sobre la importancia de estos puntos si un poco déjame primero también hacer un pequeñito contexto de esta acta porque es importante en primer lugar yo quería hacer una aclaración bueno los que tienen este texto ahí yo creo que hay una cosa hay una imprecisión bueno seguramente los compañeros de la editorial con la mejor intención pero en realidad porque aquí hay un pie de página que habla de que con esta acta se constituye el partido en realidad lo que se constituye es el comité promotor del partido porque era muy poca gente para constituir en ese momento el partido era un pequeño grupo que había en Lima es importante decir esto porque porque la concepción que María Tegui o mejor dicho no solamente María Tegui María Tegui era líder más conspicuo pero los compañeros que conforman este comité era de crear un partido con carácter de masa o sea no es necesariamente un partido masivo de millones de militantes pero sí un partido que tenga una injerencia real en las masas y eso todavía no se había dado en este momento que fue el 7 de octubre del año 28 entonces ellos crean el comité promotor para formar el partido que en los años posteriores se constituye hasta la muerte de María Tegui entonces eso es importante declarar y bueno lo que tú me decías yo creo que el tema de las alianzas es un tema muy delicado yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claros los revolucionarios si partimos de la concepción materialista de la realidad y también de ver la realidad social específicamente del ser humano es que nuestra política tiene que estar de acuerdo con la realidad concreta y dinámica que vivimos en cada momento obviamente partiendo de nuestra visión histórica a la realidad a lo largo de la historia de la humanidad sabemos que hay un objetivo que sigue vigente por una serie de razones y fundamentos pero digamos nosotros tenemos que para llegar a ese objetivo saber conocer la realidad y adaptarnos a ella pero no adaptarnos a ella para renunciar a los principios sino para poder actuar sobre ella y transformarla de manera eficaz en ese sentido las alianzas responden a eso ahora el tema de la burguesía es un tema también delicado dentro de esto del tema de las alianzas porque como Sila tú decías y eso lo vimos también en el programa que mencionábamos desde el punto de vista antiimperialista las burguesías de América Latina tiene un papel básicamente de socias menores del imperialismo el capital transnacional y en ese sentido renuncian a no solamente a los intereses nacionales sino inclusive hasta una cultura nacionalista María Tegui compara eso con lo que pasaba por ejemplo en otras secciones del mundo como era Asia pero inclusive en América también habían matices él señalaba aquí mismo señala en el reciente texto lo que pasaba por ejemplo con la burguesía argentina a diferencia de lo que pasaba con la burguesía peruana que creo que la burguesía peruana en ese sentido se parece más a la venezolana también o sea su carácter totalmente colonial pensando solamente en lo de afuera pensando en en la alianza económica hay política como el imperialismo entonces en ese sentido yo personalmente me atrevería a decir adelantaría que una alianza se puede hacer con ciertos sectores de la burguesía que están en un momento determinado marginados del juego económico de las élites pero pensando que eso no puede llevar a una fusión no puede llevar a un programa único sería absurdo y eso sería traicionar ni siquiera traicionar sería hacernos estafar caer en la estafa yo pongo un ejemplo me atrevo también a poner este ejemplo en este momento en el Perú se está planteando la cuestión electoral también seguramente aquí en Venezuela se va a conocer más de eso en los próximos meses entonces por ejemplo ahí se está tratando de hacer se ha tratado de construir una alianza electoral que se llama Gana Perú donde hay sectores populares proletarios revolucionarios y también en los sectores de la burguesía esa alianza es una alianza electoral que ya de por sí es muy endeble en este momento puede ser necesaria pero seguramente después las cosas se van a replantear entonces en este trayecto que tenemos en estos meses los elementos revolucionarios tienen que tener claro eso tener claro con quién se está trabajando prácticamente en la política eso eso es importante yo creo si Ariel bueno vemos como en la realidad concreta de 1928 María Tegui se refiere a las masas obreras y campesinas entonces en el punto 5 de esta acta de constitución del comité promotor como nos lo aclaraba y en función de las alianzas también se refiere a que bueno la organización sindical y el partido socialista por cuya formación trabajaremos aceptará contingentemente una táctica de frente único o alianza con organizaciones o grupos de la pequeña burguesía pero establece una condición para que me parece que es bien importante dice siempre que estos representen efectivamente un movimiento de masas y con objetivos y reivindicaciones concretamente determinados bueno con ese comentario bueno con esa lectura del punto número 5 vamos a un corte y después si te parece lo comentamos estamos en escuela de cuadros ya volvemos estamos de vuelta con escuela de cuadros estamos tratando los cuatro últimos documentos de este libro publicado por el perro y la rana de Mariatigui el libro se llama Mariatigui política revolucionaria y en el punto anterior en el segmento anterior nos habíamos quedado con el punto 5 del acta de constitución para el partido socialista entonces si pudieses tener un comentario en cuanto a ese punto si bueno lo que decía la compañera su inquietud claro otra de las condiciones de la alianza con organizaciones de la pequeña burguesía o de la burguesía o de un sector de la burguesía era que tenga un trabajo y una influencia real en las masas porque o sea si yo hago alianzas con una persona porque simplemente tiene poder económico ahí estoy cayendo en la trama por ejemplo entonces obviamente en la lucha política antiimperialista hay muchos sectores de la población inclusive el pueblo mismo obrero y campesino que digamos tienen una filiación política con intereses de otra clase obviamente lo que los revolucionarios creemos es que finalmente el pueblo encuentre su verdadera posición de clase o sea encuentre a las organizaciones que realmente definen su posición de clase pero en ese transcurso eso no se da desde el principio entonces por ejemplo sectores campesinos influenciados por la pequeña burguesía o sea la clase media rural por ejemplo que influye sobre sectores campesinos en las mismas ciudades por la alienación por ejemplo que tenemos ahora los medios de comunicación sectores del pueblo que están vinculados con organizaciones socialdemócratas eso lo vemos en Venezuela por ejemplo entonces en ese transcurso nosotros no vamos a decir bueno entonces no hacemos alianza con nadie porque esa gente está alienada y bueno y nosotros somos revolucionarios y somos marxistas leninistas no eso sería caer también en la irrealidad tenemos que darnos cuenta que hay un proceso de concientización del pueblo y entonces vamos a necesitar para una serie de luchas y de batallas hacer alianzas con estos sectores dentro del mismo marxismo por ejemplo hay muchas tendencias y partidos todos se reivindican en la clase obrera y el pueblo pero eso se va a ver en la práctica uno mismo puede decir yo soy del partido correcto es correcto que uno piense eso pero solamente la práctica se va a dar cuenta si eso es así o no de repente en un momento está equivocado y después como que se da cuenta de lo contrario entonces esas alianzas se tienen que dar para luchas concretas y en este caso cuando en la data constitutiva del comité del partido se plantea esto es la condición de que estos grupos de la pequeña burguesía tengan un trabajo real en las bases por dos motivos primero porque va a permitir sumar fuerzas en la lucha antiimperialista y segundo porque esas masas pueden finalmente también sumarse al partido de la revolución o sea esa es una cuestión táctica también se dan cuenta del doble sentido entonces es importante que se considere esto aquí y María Tegui lo decía porque fíjense después que María Tegui muere una cosa rápida para comentar será lo que se denominó la desmariateización del partido el partido comunista que ya se había convertido en partido comunista justamente contradice esta política de alianzas y se aísla porque plantea la lucha de clase contra clase entonces todo ese sector campesino inclusive obrero que todavía no está afiliado al partido termina siendo capitalizado ¿por quién? por otro partido que hábilmente utilizó la alianza pluriclasista pero para sus intereses caudillistas ¿cuál era ese partido? el APRA la política equivocada yo me atrevo a decir esa es mi opinión la política equivocada del partido comunista después de la muerte de María Tegui fue la principal causa del aislamiento del partido y del crecimiento del APRA o una de las principales causas del crecimiento del APRA que marcó gran parte de la historia del Perú y también yo creo que eso ocurrió mucho aquí en Venezuela tengo entendido que en los años 30 y 40 Acción Democrática capitalizó un error que cometió el Partido Comunista de Venezuela por supuesto que con todo el mérito y todo el reconocimiento que hay que hacer del Partido Comunista de Venezuela con quien nos identificamos por supuesto mucho más que con Acción Democrática pero tenemos que decirlo con una crítica fraterna que en ese momento hubo también una política errada del Partido Comunista que permitió que Acción Democrática capitalizara con este discurso demagógico caudillesco pluriclasista entonces es importante considerar eso ¿no? Sí, bueno me interesaría que profundizáramos un poco también este es un punto que bueno que está en el primer texto que es de Carta al Grupo de México pero que me interesaría mucho que profundizáramos en este sentido y tiene que ver con una interpretación que él desarrolla o un ejemplo que él desarrolla en el texto en el cual plantea partiendo una pregunta ¿quiénes eran los fascistas a un inicio? un poco haciendo esa comparación y haciendo incluso esa crítica o esa advertencia a este conjunto pues de grupos que ellos plantean bueno que en principio todos estos eran revolucionarios o tenían inclinaciones tal vez con características izquierdistas pero entonces dice que la táctica les exigía atacar a la burocracia revolucionaria romper al Partido Socialista destrozar la organización obrera para esta empresa la burguesía los abasteció de hombres camiones armas y dinero el socialismo el proletariado eran a pesar de eso de todos sus lastres burocráticos la revolución el fascismo por fuerza tenía una función reaccionaria me gustaría que en base a ese sentido pudiera profundizar un poco en el tema de la crítica y la advertencia que hace Mariátegui y que un poco lo contextualizáramos a la realidad actual y cómo se ha venido desenvolviendo este conjunto pues de factores dentro de la realidad peruana en principio pues y cómo esta advertencia no solamente queda en ese contexto sino que se hace a todos los sectores revolucionarios pues a nivel general ok bueno ahí hay también cosas muy importantes sobre eso que tú has citado Carlos Mariátegui de manera muy como si se podría decir clarividente predice lo que iba a pasar con el partido aprista y con todo el movimiento que venía de la alianza aprista hay que volver a decirlo la alianza popular revolucionaria americana APRA que se constituye en varios países de América Latina tuvo mucha influencia en toda una corriente que se da en América Latina no solamente es el tema peruano en Nicaragua en Argentina en Venezuela en el Perú entonces es todo un fenómeno latinoamericano de ahí su importancia entonces claro él vislumbra en lo que finalmente se convirtió el partido aprista que lo que vemos ahora es un partido de franca derecha que inclusive hay que decirlo en un momento determinado admiró los métodos políticos del fascismo europeo eso no es secreto para nadie entonces y en este momento ellos se consideraban inclusive seguramente de manera consciente más no inconsciente se consideraban revolucionarios antiimperialistas si uno realiza los textos del APRA ve ahí una posición antifeudal antioligárquica antiimperialista clara y que se podía decir que en ese momento era de izquierda pero digamos como finalmente ellos terminan sacrificando lo que decíamos hace un rato sacrificando los principios por el método electorero y eso los lleva a caer a ir degenerando su posición política poco a poco hacia la derecha paulatinamente la historia del Perú desde los años 30 para adelante política tiene que ver con esa parte del APRA entonces Mariate aquí percibe eso y como él había visto el fenómeno fascista había visto como muchos de los que ahora formaban parte del partido de Mussolini o mejor dicho los que en ese momento formaban parte del partido de Mussolini habían sido ultraesquerdistas en su momento pero claro con una posición sectaria se habían negado a participar con los socialistas los de la segunda internacional en ese momento y terminan finalmente más bien asociándose con la burguesía y aquí también eso es una cosa muy necesaria decirlo en el tema de Venezuela ya hay grupos de izquierda de la izquierda del siglo XX que terminaron virando a la derecha o aliándose con la derecha por oponerse al gobierno bolivariano porque era un gobierno reformista y una serie de cosas que decían y ahora terminan siendo armados vamos a decirlo siendo financiados vamos a decirlo por la derecha y eso es un peligro que pueden cometer otras organizaciones compañeros o sea eso es una cosa que tenemos que tener siempre claro nosotros tenemos que movernos siempre por el camino revolucionario y evitar cruzar la delgada línea entre el reformismo por un lado y por otro lado la ultra porque ambas son tanto el reformismo como la ultra son posiciones contra revolucionarias también entonces María Tegui percibe eso en el APRA porque había visto el fenómeno fascista y aquí alarma eso llama la atención sobre eso entonces dice más allá de la voluntad que puedan tener ellos si están agarrando el método pueden llegar a degenerarse ¿no? Teníamos una cita ya adentrándonos en la siguiente carta que es la carta colectiva del grupo de Lima es una carta del 29 también bueno y dice lo siguiente profesamos abiertamente el concepto de que nos toca crear socialismo indoamericano esto es muy importante porque hoy día se maneja el término indoamericano quizás de una manera muy ligera ¿no? entonces esta cita nos parece importante de que nada es tan absurdo como copiar literalmente fórmulas europeas de que nuestra praxis debe corresponder a la realidad que tenemos delante pero este principio no nos aconseja adoptar apresuradamente fórmulas que en el momento pueden tener absoluta precisión en la mente de quienes conciben como medio táctico pero que mañana bajo la presión de proselitismos más adoctrinados y al influjo de la mentalidad burguesa y pequeño burguesa incorporada fatalmente en el movimiento pueden prestarse a confusión infinito bueno allí me parece interesante porque precisamente en nuestro contexto podríamos decir que quizás sí que hablando concretamente de Venezuela hay una tendencia al coyunturalismo ¿no? a moverse por el coyunturalismo y a no adherirse a un programa incluso en el partido digamos en el partido mayoritario del proceso en el PSU sino a moverse por coyunturas y a cambiar políticas de acuerdo al momento concreto sí bueno en primer lugar sobre el tema del socialismo indioamericano creo que también ya lo mencionamos pero no está de más volver a decirlo el socialismo indioamericano no es un socialismo que nació en que se creó absolutamente en América Latina María Ategui y los marxistas de su época en América Latina y después se definen como herederos del marxismo que es una tradición que surgió en Europa pero no porque los blancos sean bonitos y todo esto o sea más feos son más bonitos sino porque en Europa había condiciones concretas para que surgiera el planteamiento marxista pero obviamente la idea era que ese planteamiento había surgido en una realidad determinada y la realidad americana no era la misma entonces en ese sentido cuando hablamos del socialismo indioamericano estamos hablando básicamente del marxismo aplicado de manera consecuente a la realidad latinoamericana pero entendiendo que el marxismo es una concepción que ha surgido en un sistema mundial que está interconectado en todas partes y además que sabemos que la lucha también de los marxistas es una lucha internacional no terminará hasta que no deje de ser internacional hasta que no sea internacional entonces hay que aclarar también eso pero Mariate aquí recalca el tema del socialismo indioamericano porque además en ese momento en los años fin de los años 20 realmente se estaba construyendo el socialismo indioamericano hasta hace poco en América Latina digamos básicamente el anarquismo fue la corriente más avanzada que se había desarrollado pero recién con la industrialización que se estaba dando en esos momentos en América se puede concebir que empieza a plantearse el socialismo aquí pero ya con Mariate se plantea un socialismo con cabeza propia el socialismo indioamericano va por ahí el tema de esta frase ahora tú me decías con respecto al tema del método los fines y los medios del método que ahí Mariate hace clara alusión a la política aprista de Haya de la Torre claro eso es cierto terminamos entrando en la lógica de la democracia burguesa eso a veces es inconsciente a veces tenemos que llegar como sea a tener un curul entonces vamos a hacer alianza con quien sea con quien sea no importa pensando que ilusoriamente que eso que después se va a ver no es tanto así no es una cuestión tan mecánica porque además así terminamos cayendo en el juego de que solamente con las elecciones podemos hacer el cambio solamente cada 5 años o en este caso cada 6 años y ahora para hablar del tema de Venezuela el tema de Venezuela la cosa es muy compleja el tema de la revolución bolivariana tiene que ver con cómo empezó la revolución bolivariana la revolución bolivariana si bien es cierto es hija de una insurrección popular además no solamente del año 89 sino de mucho antes del pueblo venezolano y que tuvo sus hitos importantes en febrero del 89 y en la insurrección popular cívico-militar de 4 de febrero del 92 pero sin embargo llega al poder acceder al poder por la vía electoral burguesa entonces nosotros todavía no hemos roto a veces mucho con esa lógica y terminamos cayendo en el hecho de que nuestro objetivo es a ver qué elecciones hay este año por encima de todas las cosas que tenemos que hacer de construir una organización revolucionaria etcétera entonces claro obviamente no quiero decir con eso que el tema del PSV o de la revolución bolivariana sea igual que el del APRA porque además el APRA ha surgido en un contexto diferente pero cuidado que tenemos que podemos a veces virar sin darnos cuenta hacia posiciones que pueden ser contraproducentes entonces ya por ejemplo me atrevo a salir un poco del tema o a entrar en un tema cultural también se han planteado las líneas estratégicas del partido ahí se habla de dejar la cuestión electoral esperemos que eso sea una cosa real que la prioridad sea de construir un organismo político para hacer la transformación social para hacer la transformación socialista en la realidad las elecciones van a ser un arma más en un momento determinado que se va a usar para eso pero lo principal ahorita es la movilización del pueblo las medidas que tienen que darse de afectación real de la estructura del capitalismo la propiedad privada que no es lo mismo que la propiedad personal pero la propiedad privada estamos hablando de los medios de producción y todas las medidas que hay que hacer para democratizar la sociedad venezolana entonces eso es el objetivo principal en el acta mismo que María Tegui y los compañeros hicieron del partido socialista se habla de eso ¿cuáles son los objetivos principales del partido? la organización de la clase trabajadora y del campesinado elevar el nivel organizativo de la clase ese es uno de los objetivos principales del partido porque solamente una clase consciente va a llevar adelante la transformación así es bueno aquí hay un tópico que bueno yo creo que sería importante mencionar y es bueno la comparación que él hace con el Kuomintang entonces ¿qué es y por qué hace él esta comparación? ah bueno el Kuomintang es importante también mencionarlo porque tiene que ver con el tema del APRA bueno en el proceso de la revolución china que fue largo desde los años 10 o 20 inclusive desde el inicio del siglo XX porque primero se combate la monarquía que había ahí feudal con un proyecto nacionalista republicano y luego viene ya la propuesta socialista y comunista entonces en ese contexto en los años 20 en la época de Mariátegui cuando ya había un partido comunista de China que era el partido que defendía los planteamientos de la clase obrera y del campesinado chino ante el embate del imperialismo porque China era un país semicolonial se puede decir una colonia económica dependiente del occidente se plantea la unidad con otros sectores del pueblo o nacionalistas entonces la unidad por ejemplo con la burguesía nacionalista china e inclusive con algunos señores de la tierra en China que tenía una posición contra la dominación occidental entonces Mariátegui por ejemplo ahí menciona una cosa importante dice en el caso de China por ejemplo hay una lucha de muchos sectores de China contra Occidente no por renegar la cultura occidental sino porque había una dominación occidental y eso se expresa a nivel cultural también entonces en ese sentido se permitía esa alianza y el Kuomintang era una especie de frente que se había conformado para esa lucha pero que estaba en ese momento dominado por la burguesía china la burguesía republicana china entonces el partido comunista de China de manera errónea entra al frente pero se diluye en el frente entonces termina por supuesto siendo traicionado por la burguesía hay unas grandes masacres que se producen a militantes del partido comunista y a partir de ese error se da una lección que el partido comunista aprende y que no vuelve a cometer por supuesto además que se desarrolla el liderazgo de Mao Zedong y todo esto entonces sin embargo Mariátegui aquí señala que en todo caso en el Kuomintang había mayor posibilidad de aliarse con o de creer en la burguesía pero después de este texto en punto de vista antiimperialista ya cuando había ocurrido esas masacres él menciona fíjense pero ni siquiera en el Kuomintang ni siquiera en una sociedad una civilización como la China que se ponía Occidente era tan fiable unir al pueblo con la burguesía eso es una cosa que él usa para llamar la atención a lo que estaba queriendo hacer el APRA el APRA constituirse en un partido y basarse en sectores que eran de élite también en el Perú ¿no? Sí Gabriel un poco esa referencia a la experiencia del Kuomintang Mariátegui casi ya cerrando el documento quizás hace una reflexión que considero que es importante ¿no? y cuando él dice que bueno que el factor nacionalista por razones objetivas que ninguno de ustedes escapa seguramente no es decisivo ni fundamental en la lucha antiimperialista en nuestro medio sí él se refiere también a eso ¿no? a lanzar una posición de defender la patria por encima de todo ahí hay que aclarar ¿no? Mariátegui también en otro texto él defiende lo que es el nacionalismo revolucionario ¿no? y él define que el nacionalismo revolucionario es la posición que tiene que tener un revolucionario socialista ¿no? que es defender la patria de la opresión extranjera pero en función de construir el socialismo sin embargo la opción nacionalista hacia secas es engañosa ¿no? porque primero hay que tomar en cuenta que el nacionalismo originalmente ha sido un planteamiento de derecha ¿no? el nacionalismo fue un sentimiento que si bien es cierto existió antes del capitalismo pero que se con el capitalismo que se modela de manera definitiva el nacionalismo como ideología y que ha sido levantado por las revoluciones burguesas ¿no? cuando se constituyen los estados-nación una de las formas de digamos de legitimar la dominación de las burguesías era a través del nacionalismo todos somos venezolanos todos tenemos algunos intereses porque no importa que yo sea Enrique que sea un Mendoza o un Cisneros o que sea un un habitante de Caucahuita todos somos venezolanos ¿no es cierto? entonces y eso es a lo que apela la derecha aquí en Venezuela ¿no? y algunos otros de la izquierda también hay que decirlo entonces eso es engañoso sobre todo en realidades como de América Latina donde las burguesías como decíamos hace un rato piensan más en los intereses de afuera que son sus intereses que en los intereses del país en el Perú eso está además muy marcado por la cuestión cultural porque en la época de Mariategui las grandes masas campesinas inclusive los autores obreros tenían un origen digamos en la cultura andina que siempre fue vista por la oligarquía peruana como una cosa extraña a ellos la oligarquía peruana era gente que había crecido en la costa peruana y mirándose a Europa y hacia Estados Unidos aquí también pasa algo parecido quizás no hay un componente cultural tan fuerte pero también hay eso esa alineación de la burguesía venezolana de pensar en Miami sobre todo en Miami porque ahora se trata de eso entonces ese nacionalismo a veces es una cuestión hipócrita levantada por la burguesía entonces nacionalismo a secas hay que tener cuidado con eso pero si Mariategui habla del nacionalismo revolucionario que es la defensa de la patria ante el opresor extranjero si ok bueno y avanzando un poco a lo que es como la última carta allí que sería la tesis de afiliación a la tercera internacional ciertamente bueno me parece bueno de un gran valor político ideológico a pesar de que bueno es algo corto pero que realmente bueno tiene un sustento y un contenido realmente importante ahora bien con respecto a un punto específico él comenta aquí la ideología que adoptamos es la del marxismo militante y revolucionario doctrina que aceptamos en todos sus aspectos filosófico político y económico social los métodos que propugnamos son los del socialismo revolucionario ortodoxo me gustaría un poco que trabajáramos en ese tema y a que puede ser que se esté refiriendo el compañero Mariate cuando plantea el tema de ortodoxo que concibe él como el tema de la ortodoxia y como debemos concebir eso los revolucionarios pues que de alguna u otra forma estamos vinculados a la práctica militante eso es importantísimo fíjese bueno nosotros también habíamos hablado de eso Mariate a pesar que polemiza con la internacional por las posiciones que el partido socialista mandó a la conferencia en Montevideo y en Buenos Aires de la internacional sin embargo él y los compañeros ven la necesidad de que el partido se afile a la tercera internacional la internacional comunista por la necesidad de hacer unidad contra la posición de la socialdemocracia que ya en este momento estaba representada por la segunda internacional entonces eso es claro porque hay gente que niega a eso Mariate y considera fundamental políticamente necesario unirse sumarse a la tercera internacional ahora de manera crítica por supuesto como deberían hacerlo todos los partidos la internacional si bien es cierto la lucha por el socialismo es mundial pero sin nosotros lo peligroso de tener un organismo supranacional es que puede alejarse de la realidad de cada uno de los países entonces siempre los partidos que forman parte de ese internacional tienen que estar fiscalizando eso y eso es lo que el partido socialista hizo ahora sobre el tema de la ortodoxia es interesante porque la palabra ortodoxia a veces ha sido usada solamente de manera peyorativa en su debate con el internacional Mariate reflejaba una posición en cierto modo heterodoxa porque no era una posición dogmática pero ellos ven la necesidad a la hora de afiliarse de asumir la ortodoxia del socialismo ¿qué quiere decir esto? de afiliarse a todas las tesis que socialismo defendía en ese sentido se refiere a ortodoxia no se refiere a dogmatismo que es calcar la realidad copiar la realidad o basarse solamente en doctrinas inalterables a lo largo del tiempo sin ninguna justificación en la realidad ortodoxia significa sumarse a una serie de principios de manera consecuente a eso se refiere con ortodoxia ok si bueno entonces lastimosamente hemos llegado ahí al final de nuestro programa por el día de hoy le damos las gracias al compañero Enrique al compañero Belisario al compañero Rinaldo Maldonado que estuvieron tanto en las cámaras como en la dirección además de esto bueno le recordamos a todos y todos los compañeros que el programa Escuela de Cuadro está siendo transmitido por Katia TV los días jueves y sábados a las 8 de la noche y además pues si ustedes están interesados en conocer los textos y en descargar los videos podrán hacerlo por la página www.katiatv.org si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y bueno nos despedimos con nuestro grito hasta la victoria siempre venceremos los amigos nos despedimos y vamos tocando con como ven vamos tocando como ven vamos tocando como ven vamos tocando como ven vamos aの que 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 Gracias por ver el video.